Bueno, nosotros desde las 06 horas el personal ya está operando en todos los 322 recintos electorales. La disposición es primeramente pues regular la circulación vehicular en todo este sector. Segundo, evitar que haya congestionamiento vehicular. Y tercero, brindar la seguridad vial a todos los votantes y las personas ilusianos que se acercan a todos estos recintos electorales. Las calles bloqueadas o cerradas para seguridad siempre son las adyacentes a los recintos. Exactamente, y hemos tomado en consideración los recintos electorales que están en las avenidas principales. Por ejemplo, este es uno, donde lógicamente hay un volumen de circulación bastante elevado. Por ese motivo hemos cerrado un carril para darle mayor protección a las personas que ingresan al recinto electoral. General, ¿qué errores están cometiendo los conductores? Bueno, hay muchos conductores que traen demasiadas personas a sufragar. Son familias que vienen y no es así. La recomendación es que solamente asista a la persona que va a sufragar. Para evitar, porque no va a ingresar a los recintos electorales ninguna otra persona. Y eso nos está generando que haya aglomeraciones en la parte exterior del recinto. Entonces, lo importante aquí es que la ciudadanía colabore y solamente asista a la persona que va a sufragar, nadie más. General, hay que tener en cuenta que está prohibido todavía, obviamente, bloquear intersecciones y otras contravenciones que no están disculpadas o perdonadas el día de hoy. Exactamente. Todo lo que es bloqueo de intersecciones, formar doble columna, estacionarse en sitios que no están permitidos hacerlo, eso no vamos a permitir porque eso nos genera congestionamiento y los agentes tienen claras disposiciones de que esto se respete. El tránsito está constantemente monitoreado también a través de nuestras cuentas de Twitter, así que las personas también pueden consultar las redes sociales de la TM. Cualquier inquietud, además de las redes que tenemos nosotros, también las pueden hacer directamente a los agentes de tránsito que están en los distintos recintos electorales. Ok.